CJ Jean Pierre CJ Carlos David Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis amas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame en tu mano y dame un pie Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Y ahora un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Carlos Zanin Dj Carlos Zanin Carlos Zanin Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 ella te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas en la cana te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, ella te sigo Bésame, soy uno de los que soy un hombre Baila, baila conmigo Dij Carlos Zanin Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mal acostumbre Un día te das pelo cuando quieras me besas Siempre haces esa Tom, Tom. 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 Vale. Tom. 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 ¿Cal === Tu bureaucracy ¡Suscríbete al canal! 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 Donde quede que te lo conecte, suavemente, bésame. Bésame cuando tú quieras, más lo hacemos a tu manera y después de eso no me vuelvas a ver. Desde que yo te vi, me vi yo me convencí, ahora quiero más de ti. DJ Carlos David. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida, que ni siquiera dura la vida. DJ Carlos David. Donde quede que por mí se moría, pero veo que respiras, otra mentira, más, otra mentira, más que me dices. Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice, en verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble de Añaguán que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas, te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas tú te sientes en la octava. Tú te fuiste y de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 9-11. Tú te fuiste y de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo, más rico de entonces. Yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Que ni siquiera dura la vida. Bendición se me pida. He encantado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies. Yeah. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobrevivir. Porque sin ti me queda la conciencia en la vida vacía. Porque sin ti me hago cuanto a mi que no voy a nacer. Yeah. Porque ya he ido más allá del límite de la disolación. Y que hay por mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ay, yo te juro que. Lo dejaría todo porque te quedaras. Me trajo mi pasado y te dión. Después de todo estar rompiendo nuestro lazo. Y dejas de pedazos de tu corazón. Mi puerta también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. No. Y que más perder. Si te vas el todo, mi fe. Yo le daría. Diles que no se asusten. DJ Carlos. Fanny. 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 Con DJ Yankee. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. DJ Yankee. Ese cuerpo es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. Tu tatura sin ir al jean. Caco Luis Boutin. Maquillaje le hace fuera, planta y te suprim. Tu celular y tu corazón tienen clín. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides uno al diez, yo te doy un veinte. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. Teo con vela, yo me está arrebatado. Tú me tienes engravitao. Tengo ganas de este, no importa cuánto te dao. Si nadie te deja, tú todos los atrejado. En la cama tengo ganas de bailarte como Rao. Tú recuerdo me persigue. Porque como tú, el mío se consigue. Tú te faltas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me pides. Ay, qué rico sabe. Delicioso lo que traje. Dale pa, dale pa, besándolo su Robocop. Se me salió lo de salvaje. Que yo tengo este... Bası감, buası감, buası감, buدي. Hay que rico sabe, mi buábogam. Todo el mundo quiere de mi buábogam. Porque tengo talento como buábogam. Bamızgam, bugiesgam, bu Yo soy la corriente, soy la presión. Ahora te todavia con elezón. Bailando se van las horas El tiempo nos perdona No es tu momento, es ahora